¡Hola! Bueno, ya nos vamos de Kigali, nos vamos para Kavali, porque vamos a tratar de hacer el trekking de gorilas, hacerlo solo sin agencia. Porque sale más económico, con agencias que cobran $1,800 dólares por persona, si tú lo haces solo, pues obviamente te sale $600 dólares que vale la entrada, hay que pagar para ver a los gorilas, entonces vamos a tratar de hacerlo solo. Incluida un guía. Exacto. Y no es en Ruanda, sino Uganda, entonces vamos otra vez al país que estábamos antes. Pero es muy cerquita, porque es a una hora y media que queda. Vamos a tratar de hacerlo, les vamos a contar si lo podemos hacer así. Así es. Bueno, una cosa que es importante, aquí el bus se va cuando se llena, antes no. Entonces, en este momento tenemos cuatro personas, faltan tres. Puede ser una hora, puede ser dos horas, puede ser medio día, pero es como funciona así. Si quieren un rápido, le dicen que pague todo. Obviamente nosotros somos mochileros, tenemos un presupuesto, no podemos hacer eso. Es para que sepan eso. Esto costó dos dólares y medio por persona, hasta la frontera. Ahí nos bajamos, nos hacen el pasaporte, o sea, la entrada, el otro país que es Uganda, y de ahí toca buscar otro taxista, una cosita de estas, allá, que puede ser, no sé, media hora para llegar donde están supuestamente los gorilas. Miren la forma como cargan a los niños, en la espalda, con un trapo. Aquí no utilizan coches, aquí cargan a los bebés así. Miren, miren al niño que está ahí. Bueno amigos, entramos aquí en Cavalli, vamos a manejar tres horas en un parque natural, donde básicamente vamos a ir los gorilos de montaña. Acampamos ahí, mañana también, y el 28, o sea, en dos días, vamos básicamente ver gorilas de montaña. O sea, es un parque natural donde básicamente hay la mitad de gorilas del mundo, del mundo, o sea, no hay más. Y básicamente, básicamente vamos a un grupo de ocho personas diarias, no dejan sacar más. O sea, es muy, muy escaso que la gente puede ver eso. Este parque está en frontera con el Congo, Berunga, se llama el parque de allá, y también de Ruanda. O sea, los tres países se dividen en la frontera y están todos los gorilas del planeta allá. Aquí en Uganda está la mitad de eso, estoy muy contento por ir a hacer eso. ¡Yupi! Yo también, yo quería eso. Entonces, él dice que básicamente vamos a ir a la parte de Uganda, donde contiene frontera con el Congo. Obviamente ya dijimos en varios videos que el Congo es un poco peligroso, entonces ahí no se puede ir. Ruanda es el doble de precio, entonces es muy complicado. Y dice que ahí vivían todos los gorilas del planeta en esos tres países. Que en una época había unas tribus que vivían, pero ya no vivían ahí, que no dejaron que vivían ya para no dañar más los gorilas. En un censo de hace 12 años, que en un censo no lo pueden hacer obviamente todos los días, del mundo hay 800... ¿Gorilas? ¿Gorilas? 880 y... ¿Pucho? Algo. O sea, menos de mil gorilas del mundo queda. Entonces esto es totalmente un momento divino de mi vida. Hay dos tipos de gorilas. Que hay unos que no son amables y no les gusta a la gente y hay gente que está totalmente acostumbrado a verlos y eso es lo que vamos a ver. Que no es peligroso y nos puede perfectamente sucesivamente con ellos. Básicamente están libres, en su anestesia, tranquilos, no es un zoológico, no hay jaulas, nada de eso. Por eso están tranquilos y felices. Bueno, entonces ya nos vamos para el parque que se llama Impenetrable Parque Windy. Si ustedes quieren acampar, vale 10 dólares por persona. Nosotros, como ya les había dicho, trajimos una carpa. Entonces ustedes pueden hacer lo mismo para ahorrar dinero porque se puede acampar en una zona ya cerca del parque. Entonces ya vamos para allá. Vamos a ver. Vamos a ver cómo es la cosa. Pues nos hablamos, chao. Bueno, para que tengan claro, haciéndolo ustedes solo el trekking de gorilas, cuesta 600 la entrada por persona, más 50 por persona el transporte para llegar allá. O sea, son 650 por persona, más lo que vale la estadía. O sea, si se quieren quedar en el hotel de allá o si quieren acampar, nosotros vamos a acampar. ¡Qué nieblina tan hermoso! Miren todo eso que ven allá, es nieblina. Bueno, como pueden ver, estamos en un camino destapado. No sé qué tanto se ve. Me disculpan, pero estamos muy, muy escurridos aquí en la camioneta. Entonces ya salimos de la carretera y creo que aquí son como dos horas destapada, llegando a Windy. Aquí está Marga de atrás, el señor y su merced. ¡Oh, Dios mío! ¡Están céspedes! Ahí vamos. Si ven algo, se ve, yo sé que, se ve poquito, pero estamos en una carretera llena de una subida. Bueno amigos, llegamos después de casi tres horas del camino. Estamos afuera del parque Windy. Vamos a ver los gorilas, como les dije, en dos días tenemos el permiso para eso. Bueno, acampamos, es lo más barato, a 10 dólares por persona, anoche. Y bueno, temperatura de 15 grados, mucho más frío para África. Sí, llovió, hoy llovió toda la tarde. Bueno, muy contentos y bueno, gracias por vernos. Nos vemos pronto. No se les olvide suscribirse. Ok, chao. 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 Chao.